Estamos con Sergio Levinsky, él ha llegado hace días, horas, de Buenos Aires y bueno, para Actualidad Jachayera, él amablemente ha cedido unos minutos en un taller de cultura fútbol, curso taller, que está dando en la provincia de Mendoza y bueno, para hablar un poco sobre el Superclásico y sobre lo que es cultura fútbol y el Superclásico. Sergio, muchas gracias y para Actualidad Jachayera, hablar algo sobre lo que va a ser el Superclásico de este sábado que viene. Bueno, un gusto primero que todo hablar con ustedes y bueno, un clásico muy raro, muy raro porque es una final de Copa Libertadores como yo lo llamo, finalmente termina siendo una final a partido único, porque es un partido único con hinchas de River porque como se anula el empate en la cancha de Boca por razones de que no cuenta con el visitante es un partido que se transformó algo muy raro, una definición soñada para todos los hinchas argentinos y yo diría que gran parte de los hinchas sudamericanos, que toda la vida esperaban una definición entre Boca y River o River y Boca en la Copa Libertadores y se da en la última edición de partido a doble partido, es decir, vida y vuelta. O sea, tiene muchos condimentos este partido por la enorme rivalidad que existe entre Boca y River, histórica, son dos clubes nacidos en el mismo barrio, en el barrio de la Boca, después River emigró, pero la rivalidad existe desde aquel tiempo, estamos hablando de principios del siglo XX, o sea que llevamos prácticamente un siglo de rivalidad y este es el partido más trascendente de todo por el contexto global que tiene, por el alcance internacional que tiene, por el hecho del privilegio de que dos equipos argentinos jueguen a final de Copa Libertadores, que es algo que no tenemos que olvidar, porque cuando se habla de la rivalidad se olvida que Argentina ya en 2018 tendrá un equipo ganador de la Copa Libertadores que irá al Mundial de Clubes, que es algo no tan fácil en este tiempo, ganar una Copa Libertadores y que tendrá una representación ante el Real Madrid, muy posible en el Mundial de Clubes, es decir, que hay muchas cosas en juego acá y nada más y nada menos que un título internacional como es el más importante de todos en el continente sudamericano, que es la Copa Libertadores. Desde el punto de vista de cómo llegan, yo creo que River llega con una pequeña ventaja, a mí me parece que la localía no solamente siempre es importante, sino que River la ha utilizado muy bien en esta Copa Libertadores, River a diferencia de Boca y de muchos equipos, no jugó con el gol de visitante en toda la Copa, jugó la media inglesa tradicional, que es lo de empatar de visitante y ganar de local, por eso creo que para River la localía en esto puede llegar a ser decisiva, pero el fútbol, gracias a, no sé si es de otro, a qué, pero el fútbol, por suerte, es la dinámica de lo impensado y todo puede ocurrir, por eso es imposible determinar quién va a ganar. Bueno, hablando de cultura fútbol, que ya llevamos casi una jornada completa del curso ahora, hablar también de lo que implica todo lo que es el universo de River Boca, Boca River, ¿no? Sí, sí, bueno, es un universo fenomenal, fantástico para analizar desde varias aristas, primero que todo que en el principio del fútbol, en el siglo XX, había una gran división de los clubes grandes entre dos formas de jugar, ¿no? Los clubes de fuerza y los clubes de estética, y River formaba parte de los clubes de estética y Boca de los clubes de fuerza, es decir que ya de por sí hubo una primera división ahí. Después hay quienes dicen que inclusive en la fundación de Boca River estamos hablando de los dos proyectos de costa muy importantes de Buenos Aires, estamos hablando del proyecto de Madero contra el proyecto de Huergo, que termina imponiéndose Madero, que en cierta forma es el proyecto de las clases más altas, o sea que en cierta forma, por eso River también emigró a un sector de clases más altas. Es decir que River y Boca representan muchas cosas, yo creo que se mezcló el tema de las clases en los hinchas de River y Boca, pero no dejó de ser durante una gran parte del siglo XX así. Es decir que River y Boca representan aspectos muy distintos de la cultura argentina, aspectos muy distintos de formas de jugar al fútbol, de formas de ver el fútbol también, entonces me parece que es muy rico en todos los sentidos, toda la historia enorme que tiene de enfrentamientos en partidos muy importantes, la enorme paridad que hay más allá de que Boca ya con una pequeña distancia en todos los casos, pero la paridad es enorme, es realmente muy grande, y también lo que hay en juego ahora que decíamos futbolísticamente, es decir, el hecho de que Boca puede alcanzar independiente en la cantidad de Copas Libertadores, pero también River se puede acercar a Boca de 6 a 4 en la cantidad de Copas Libertadores ganada, es decir que hay tanta variedad y tiene jugadores, tienen planteles tan ricos, con jugadores tan buenos los dos, muchos de ellos probablemente jueguen sus últimos partidos, porque bueno, en el caso de River dos o tres de ellos van a emigrar, el Pity Martínez es uno, estamos hablando también del Chico Palacio es otro, bueno, hay una cantidad de jugadores que van a emigrar, en el caso de Boca también probablemente haya un par que se vayan, en fin, estamos hablando de un fútbol que económicamente va a cambiar a partir de 2019 por la caretida del dólar, entonces va a ser un fútbol que a lo mejor encontremos en esta final una de las últimas de las grandes definiciones de estos años. Sergio, muchísimas gracias para Actualidad Jachayera, y bueno, espero que sea de la mejor manera el desenlace del Superclásico, ¿no? Sí, sí, yo también espero, por favor, un placer, y espero que vuelva a la fiesta y que en los próximos clásicos, más allá de que sea el partido único, pero que podamos ver pronto en la Argentina Boca-River con público de los dos, es uno de los partidos que todos los hinchas del mundo quieren ver, pero que justamente si lo quieren ver es porque hay duelo de hinchadas, no solamente en la cancha, no solamente en los jugadores, así que espero que la fiesta sea completa en el futuro y que podamos ver a los hinchas de los dos equipos compartiendo en el paso social.